Y yo vivo en el ghetto, gajones, donde se produce el dinero, aquí nos criamos, aquí vivimos, yo vivo en el ghetto, aquí comemos, y aquí también guerreamos. Ana me dijo, cuidadito con los abandijos, que rey de reyes te bendijo, camino por el valle, y la muerte siempre está muy cerca, siempre alerta con el clavo detrás de las puertas, amigos vienen y se van como las olas del mar, quieren verte bien y mañana verte mal, todavía no ha llegado mi funeral, todavía más dinero voy a generar, no vivo el futuro, vivo el momento, y si algún día me llevan adentro el castillo de cemento, fue por el intento. De que a mis seres queridos no les faltara el alimento, por eso yo les pido adiós y el siempre me da, camino y brillo siempre entre la oscuridad, que me persiga la verdad, la humildad y la bondad, pa' vencer la falsedad, la mentira y la maldad. Ando solo y solo, brillo como el oro, me cuido de los porky y de los loros, y solo le paso el rolo, a todo tu coro, soy el dueño de la mina y del tesoro. Ando solo y solo, brillo como el oro, me cuido de los porky y de los loros, y solo le paso el rolo, a todo tu coro, soy el dueño de la mina y del tesoro. En la nieve, donde Santa Claus hace lo que quiere, con 20 duendes en cada esquina, siempre brilla mi mina, la calle me ilumina y mi nombre predomina, suelto la peste y todo se contamina. No tengo enemigos, solo tengo amigos, pero que yo digo, soy mis amigos, soy mis enemigos, por eso digo, yo no confío, velo yo por lo mío, porque ayer no tenía na', mi mejor amigo fue la soledad, pasó el tren y nadie me dijo na', pero me monté y me llevo a la novedad, los veo venir en mis multitudes, yo no tengo miedo, soy como Jenny Bermúdez, y si quieren gergar son muchos ataude, y que van a tener que hacer si en la calo se acude. Y yo vivo en el ghetto, donde se produce el dinero, money, money, yo quiero un dinero yo, vivo en el ghetto, donde se produce el dinero, money, money, yo quiero un dinero yo. Me cuido de los porky y de los loros y solo, le paso el rolo a todo tu coro, soy el dueño de la mina y del tesoro. Me cuido de los loros y solo, me cuido de los loros y solo, le paso el rolo a todo tu coro, soy el dueño de la mina y del tesoro. Shadow, 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 caminando por el lirio de los valles, de la muerte, la sombra, otro capítulo, Bobby, Santa Claus, seguimos brillando, como el sol y su resplandor. Y esto es Full Record. Ha 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 Gracias.